Hola a todos, continuamos con el curso de Salesforce y lo que haremos en este video es cambiar la configuración Lite. Vamos a ir a Marlon, o el usuario en este caso que estás usando, y vamos a buscar cambiar a Lite en Experiencia. Y esta configuración clásica que todos conocemos de Salesforce, automáticamente va a cambiar a esta configuración un poco más moderna. Ya, donde acá por ejemplo tenemos este botón, que es bastante útil. En este caso si queremos por ejemplo crear un contacto, bastaría que pulsemos sobre el nuevo contacto. Y como se pueden apreciar es un poco más sencillo de utilizar. Los campos que tienen asterisco son campos obligatorios. Vamos a colocar este usuario, apellido Falcón. Y vamos a pulsar sobre, en este caso la cuenta, tenemos la 200 y vamos a pulsar sobre guardar. Bien, listo, ya hemos creado el usuario. Si vamos ahora a contacto, nos va a mostrar el segundo contacto que hemos creado. En este caso es Marlon Falcón. Ya, si pulsamos sobre Marlon Falcón, podemos ver los campos como tal del usuario. Podemos pulsar sobre modificar si lo queremos cambiar. Y ahí estaría listo. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.